No se va a afectar el terremoto, no lo hizo nada, porque acá en el área estaba hecha de un granito. Esta piedra, el granito blanco tallado, está como un ladrillo, esta mezcla lo llaman el diablo fuerte, que es cálculo, cemento, cáscara, así más alto que la luz, pero en la luz, en las piedras que vino de la parte alta, no se había tapado la catedral. Lo que está acá detrás de ustedes, es parte de la torre de la catedral. El nombre de la catedral era el Tanto Domingo de Lismán, lo que se ve también los 100 metros más altos, la catedral de la catedral, es una réplica, se deja entretener en la corte, entonces muchos me informaban que los días domingos siempre le había aquí, la catedral. Que me encantaría que los días domingos el vamos al cabo, ya va a ser una oeste. Gracias por ver el video.